Ya estamos de regreso y como lo vio Jorge Laura está listo para platicarnos acerca ahora de las tendencias para las quinceañeras. Buenos días Jorge, ¿cómo estás? Hola, bienvenido. Buenos días a todos allá en casa. Claro que sí, como tú dices, ahora vamos a hablar de tendencias de quinceañera. Recuerda que anteriormente estuvimos hablando acerca de novias, hoy traemos la tendencia de quinceañeras, precisamente traemos todas las quinceañeras que hicimos el año del 2017 para que ustedes las puedan apreciar y ver y comentar acerca de qué es lo que les parece esta tendencia que traemos. Hoy es diferente, ¿verdad? Porque son más chicas, sus pieles son también completamente diferentes, tienen que lucir realmente de quince años y no parecer novias. Así es, fíjate, tú lo dijiste, la piel es completamente diferente, se siente que tiene que tener un poquito más de presencia, más de frescura, más de juventud, a veces no exagerar tanto en el look de una quinceañera, pero sabes que Alejandra, últimamente las chavitas se dejan guiar mucho por Instagram, por Facebook, y quieren un poquito más cargado su maquillaje, todo depende de saberlas asesorar y llevarlas por el camino así, pues, más correcto para que se puedan lucir bonitas. Sí hay niñas que realmente si tú las vistes, si tú las ves como las maquillas un poquito más grandes, obviamente se van a ver grandes. La rayita está súper delgadita entre quinceañera a verse como novia. Y es que tienen que verse, o sea, sí, como jovencitas, porque luego las ves y dices, ay, ¿a poco tienes quince? Ya pareces de treinta y no es un cumplido. Ya pareces de veinte, exactamente. Fíjate que para algunas sí puede ser un cumplido porque quieren verse más grandes, pero ya cuando estás más grande te quieres ver más joven. Así es, entonces para eso traemos esta tendencia, esta colección. Si te fijas, a hoy día los vestidos son que verdes, que son morados, que son aranjas, que son azules. Me ha tocado maquillar a niñas que tienen vestido negro con blanco, negro con azul. Sí, ya no es el típico blanco. Ya no es el típico blanco que traían siempre. Entonces hay que tener mucho cuidado de, por ejemplo, si la niña trae un vestido verde, no maquillarla en tonos verdes, perdón. Que si la niña trae un vestido rosa, en tonos rosas. O sea, hay que jugar, hay que saber combinar los colores y hay que tener claro la visión que ella quiere. Y también no meter tanto oscuro, porque si metemos oscuro, pues se va a ver un poquito más grande. Depende, obviamente es lo que te decía, depende de la niña, porque hay niñas que sí me llegan y me dicen, yo quiero este que vi en Instagram y tú sabes, exactamente, y tú sabes que las niñas cuando se ponen de Instagram, pues lo agarran y ahí está. Oye, y por ejemplo en el caso de los peinados. Fíjate que el caso del peinado a mí, para una quinceñera siempre me ha gustado traer cabello suelto. Porque te digo, la línea está súper delgada entre novia y quinceñera. Si tú le pones el cabello recogido, pues va a parecer una novia, así es. Y prefiero yo con el cabello suelto para que le luzca tanto su peinado como su tocado y su cabello, que realmente se ve más fresco. Aparte se van a tener un pelazo, ¿verdad? Exactamente, tienen mucho cabello y aparte pues nada maltratado, no tenido. Entonces puedes hacer un chorro de cosas con ellas. Oye, ¿y las pestañas también igual de largas? Sí, no importa las pestañas, el ojo es ojo universal, no importa las pestañas. Te recuerdo, 3D, 2D, naturales, depende de lo que vayamos a manejar con cada una de ellas y lo que ella quiera también manejar. Te digo, las pieles la verdad son preciosas, no hay tanta... Arruga. Arruga, exactamente, pero fíjate Ale que es muy contradictorio este tipo de cosas porque hay acné. Sí, es la verdad. Entonces hay que, ahorita no sé si te fijaste en una imagen que pasó que puse de un antes y el después, porque la niña sí traía mucho brote de acné y la verdad todo se le emparejó toda su piel para que pudiera ver, realmente se pudiera ver bonita en las fotografías. También son pieles de porcelana, ¿verdad? Sí, igualmente. Piel porcelana, el maquillaje es porcelanizado 100% para que luzca todo el día en las fotos y en su fiesta, o sea que todo el día esté fabulosa y radiante, así es. Oye, ¿qué paquetes manejas para ellas? Sí, traemos varios paquetes Ale, traemos el paquete bronce, paquete plata y paquete oro. Depende de la necesidad de cada niña, es el paquete que tenemos. Déjate, recuerdo, recuerdo que está la imagen, tenemos la expo quinceñera. La expo quinceñera se va a presentar este 11 de marzo, este domingo, a partir de las 12 ahí vamos a estar presentes, vamos a tener grandes sorpresas. De los paquetes que ya tenemos, les vamos a hacer aparte un 20% de descuento para las personas que vayan y aparte, aparte va a estar muy padre la quinceñera de muchos expositores, donde si a ti te hace falta, no sé, un pastel, la música, el peinado y maquillaje, los chambelanes, ya ves que ahora se usan los chambelanes. Sí, el paquete. Exactamente, entonces puedes ir a la expo quinceñera y aparte habrá grandes sorpresas. Hay un concurso que hace en la quinceñera del año, donde la niña, si tiene un talento, si bailas, si cantas, si hace acrobacia, etcétera, etcétera, puede participar y puede ganarse una fiesta gratuita. Oye, qué padre, imagínate, o sea, puedes tener tu fiesta y a lo mejor con lo que ya tenían tus papás destinado, te vas de viaje o yo qué sé. Exactamente, imagínate qué padre oportunidad para estas niñas y aparte que esas niñas son súper talentosas y tienen mucha facilidad de hacer cosas, tanto cantar, como bailar, como hacer acrobacias, no sé, lo que ustedes tengan o algún talento que usted tenga, puede ir a aprovechar y checar esa. Entonces a todas las mamás que nos están viendo, porque obviamente, supuestamente las niñas están en la escuela, pueden llevar a sus próximas quinceañeras que vamos a estar ahí en la expo quinceñera el 11 de marzo. ¿Se tienen que inscribir en algún lado? Sí, ahí vienen los teléfonos para inscribirse o pueden llamar al salón y con gusto le podemos dar la información necesaria para que pueda inscribir a su niña y venga y visítenos con gusto, vamos, le atenderemos para que lleve un look natural o el look que ella quiera, simple y sencillamente. Excelente. Y de todas maneras, pues contigo ahí mismo podemos apartar ya los paquetes, hacemos nuestra cita y listo, ¿verdad? Exactamente, y ya queda la cita, porque fíjate Alejandra que las clases de 12 se saturan las fechas, ahorita ya dentro de lo que va del año ya hemos tenido varias quinceañeras. Te digo que a veces por el trabajo, por andar rápido, a veces no a todas les tomo fotos, algunas sí, pero trato de que las fotografías ponerlas en las páginas de Facebook del salón para que estén al pendiente de las quinceañeras y de las novedades que realmente hacemos. Hoy tenemos un shotting de fotos donde vamos a hacer la publicidad para las quinceañeras de este año. Excelente. Oye, pues estaremos por ahí pendientes de esta expo, vaya este domingo si conoce a alguien que va a cumplir quince años y todavía le faltan algunas cosas, pues vaya, este es el momento ideal y la plataforma donde va a encontrar de todos, porque también luego los papás se pierden y no saben a dónde ir y aquí va a encontrar de pe a pa lo que su quinceañera necesita. Jorge, muchas gracias. Así es. No, Alejandra, un placer estar con ustedes. Gracias por vernos más bien. Y que te sigan pues en tus redes sociales y recuerda que están ubicados ahí en Boulevard Dolores del Río, entre Regato y Apartado. Gracias, Jorge. Vamos a pasar ahora del otro lado del estudio. Gracias, Jorge.